Y estoy desesperada por likes, que humildad ya no hay, te caigo mal porque, porque tengo lo que ustedes quieren, porque tengo lo que ustedes quieren, porque tengo lo que ustedes quieren, porque tengo lo que ustedes quieren. Oiga, oiga, las envidiosas siempre deben, oiga, oiga, porque tengo lo que ustedes quieren, oiga, oiga, si tu novio me ve mejor que quiere, oiga, oiga, mamita no te desesperes. Soy gorda, que vivo enferma, que soy la última Coca-Cola de la tierra, que grito mucho, tus senos parecen unos pulmones, oiga, yo que te partigo de tus limones. Comentarios van y vienen, es normal, la nena que me quiere enfermar, el odio no los deja dormir, para que me empezaste a seguir. Estoy desesperada por likes, que humildad ya no hay, te caigo mal porque, porque tengo lo que ustedes quieren. Oiga, 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 la envidiosa siempre quiere, oiga, 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 porque tengo lo que ustedes quieren. Oiga, 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 si tu novio me ve porque quiere, oiga, 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 mamita no te desesperes. A una cuanta persona se le acabó la fama, y no te menciono porque yo soy una dama. Es la primera vez que yo piso un estudio y eso va a tener más éxito que todos los temas suyos. Me tiran hate, dicen bloqueadas, soy fake No soy monedita de oro, así te caigo mal, ok Que hablo demasiado, quiero ser el centro de atención Hermosa, tú quieres ser como yo Si no te gusta, no me sigas Mi bolso Louis Vuitton, lo compré con tu envidia Tus comentarios son dinero, empezamos de cero Pierdes tu tiempo comentando y yo ni te veo Estoy desesperada por likes Qué humildad ya no hay Te caigo mal, ¿por qué? Porque tengo lo que ustedes quieren 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 Oiga, oiga Las envidiasas siempre vienen Oiga, oiga Porque tengo lo que ustedes quieren Oiga, oiga Si tu novio me da el porqué quiere Oiga, oiga Mamita no te desespere Quiero que me veas la cara De perfil, de frente, de perfil nuevamente ¿Crees que tus comentarios van a detenerme? ¡Ay, por favor! Comprate una vida y cargala mi cuenta Y tus comentarios, toma Aquí está una alcancía Ahorratelos Para que pies si tengo alas para volar Oiga, la segura Ryan Roy Oiga, y la primera De J-2021 Oiga, oiga Si tu novio me da el porqué quiere Oiga, oiga Mamita no te desesperes Oiga, oiga Oiga, oiga Oiga